Una vez más Pensando en ti yo fui feliz Una vez más sentí tu cuerpo junto a mí Aparecieron mil estrellas a la vez Llegué a la gloria, pues mi gloria eres tú Llegué a la gloria, pues mi gloria eres tú Aparecieron mil estrellas a la vez Llegué a la gloria, pues mi gloria eres tú Llegué a la gloria, pues mi gloria eres tú Llegué a la gloria Llegué a la gloria, pues mi gloria eres tú Aparecieron mil estrellas a la vez Llegué a la gloria, pues mi gloria eres tú Llegué a la gloria, pues mi gloria eres tú Una vez más Apagué la luz y pensé en ti Una vez más llegó la luz de tu vida Una vez más Pensando en ti yo fui feliz Una vez más Sentí tu cuerpo junto a mí Aparecieron mil estrellas a la vez Llegué a la gloria, pues mi gloria eres tú Llegué a la gloria, pues mi gloria eres tú Llegué a la gloria, pues mi gloria eres tú